Música Nosotros desde hace tres años hemos encarado luego de la época de la pandemia este proyecto de fines a través de Raúl Castro que en su momento era el coordinador regional nos incentivó, nos apoyó, nos acompañó para lo que hoy es un día muy especial, muy emotivo para nosotros porque es la primera promoción de fines de Sole de Mayo que transitaron toda esta propuesta, toda en esta Casa de Sole, desde el primer año hasta el tercer año. Hoy hacemos un acto protocolar en un principio y luego hay actividades, digamos una danza folclórica, una obra de teatro y la presentación de la revista Miradas Costeras, que es su cuarto número que es precisamente producida por los y las estudiantes que cursan en nuestra casa. Y es lo mismo que sienten ellos, es lo mismo que sentimos nosotros, una emoción muy inmensa, inmensa. No sé si hay posibilidades de describirlo en palabras porque es mucho esfuerzo, somos varias personas abocadas a esta propuesta de fines y desde ya ellos que en algún momento quedó trunco, que en algún momento fueron como excluidos del sistema educativo por distintas situaciones personales, ya sea por temas laborales, por temas familiares, que ocurren y bueno, han interrumpido su trayectoria educativa y hoy han tenido la posibilidad de hacerla, darle continuidad. Realmente es un esfuerzo muy grande el que realizan, pero tan necesario, tan imprescindible para culminar esta etapa tan importante para sus vidas. Recién una estudiante decía que la posibilidad que le ha brindado el FINES, por ejemplo, es la posibilidad de tener más temas de conversación. Eso realmente moviliza y mucho, que puedan poner en palabras lo que están sintiendo. Así que realmente es muy gratificante esta tarea. La mayoría de nosotros somos docentes desde hace 30 años y realmente sentimos el mismo orgullo, la misma satisfacción y la misma felicidad, como si fuera el primer día de clase que estamos frente a un grupo.